Comisolo Un juego de un triángulo Con 15 hoyos Y 14 pajitas Toma todas las pajitas Y las pones en los hoyitos Una vez mini colocados Vamos a Comer De que manera ahora se come Tomando una pajita Ah, ya no les dije Espírenme Timbak, timbak El tablero Es un triángulo equilatero Con varios triangulitos equilateros Que marcan La dirección del salto De tu pajita Así Tomas tu palillo O tu paja O sea, que puedes hacerlo en un Esto es madera pero puedes hacerlo Con un pedazo de unicel Y nada más agarrar lápices de colores Y poderlos insertar Cada uno en su lugar Ahora sí estamos jugando Ahora sí comencemos Vamos a saltar Así Entonces me lo como Ahora va este Acá Y me lo como El caso es de que nada más vas a poder Avanzar si comes Si no comes no podrás avanzar Así es que Ya me O sea que ya me la puse difícil Vamos a ver Vamos a ver con este para acá Como este Luego este para acá Como este Luego este Para acá Como este Y nuevo Este Vamos para acá Así Y Ya cometí un error Pero bueno Listo Pero ya O este Así Y Este Que me faltaba Y este así Y ya perdí Aquí la finalidad es tener Un palito Solamente En el tablero Pero Pero Como a mi Me quedó Uno Tres digo Pues ya perdí Bueno La finalidad de este Juego Es Nada más quedarse con Un palito Un lápiz Aquí En el tablero Si lo hiciste Perfecto Y si no Pues puedes usarlo con fichas Es igual Tras hacer una hoja El triángulo Ya le pone las fichas Con corcholatas Y ya De una corcholata salta De otra corcholata O como vean Así es que Bueno Pues este es el video Que les había prometido Y voy a tratar de hacer más Pero quien sabe Jejeje Adiós Suscríbete al canal Comenta Comenta Ay eso si me dio miedo Comparte Da like Y Y activa La campanita De notificación Recuerda Ay Este no es un canal Para niños Fue Fueron Mis orejas Ok ok Ya 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 No es un canal Porque hay yo sola No hay estos gatos malinos Y activa No hay otros gatos ¡Hadios! ¡Gracias!